Si naciste en los 90s o en los 80s, recordarás muy bien esta caricatura, e incluso han habido remake de estas. Es acerca de Tommy Jerry, un gato que quiere atrapar un ratón muy travieso, que claro, es incapaz de conseguirlo. Bueno, esto no puede ser verdad de antemano te lo digo, pero alguien puede creer que es una teoría verdadera, al final me das tu opinión. La teoría de Jim McLean dice lo siguiente, además de ser el dúo más reconocido y ganador de un Oscar en toda la historia, Tommy Jerry también fueron más o menos los lados opuestos en la segunda guerra mundial, Tommy's los soldados británicos y Jerry los alemanes. Creo que seguro asumir, especialmente en el contexto de una serie que comenzó justo en el momento de la batalla de Inglaterra, que la elección de estos nombres no fue un accidente, especialmente desde que procede a la entrada de Estados Unidos en la segunda guerra mundial. También son notables diferentes a los nombres sin sentido seleccionados para otros personajes de dibujos animados de MGM en todo este tiempo, por ejemplo, estornudos, droopy, etc. Tal vez lo más preocupante de esa teoría es que Jerry es el bueno, la víctima amante de la paz de planes malignos, es Tom, pero que por lo general gana debido a su inteligencia superior. Leer un contexto de guerra, la sugerencia de que la violencia no es una solución va más allá de lo subversivo y limita con la sedición de plano. Una explicación alternativa que Jerry no es muy leal, ya que sugiere que las dos partes aliadas estaban luchando entre sí. En cualquiera de los casos, es sin duda la pena señalar que MGM brillaron por su ausencia en el campo de la animación propaganda aliada, incluso en el apogeo de la guerra. Tom y Jerry fue una serie casi totalmente libre de comentarios políticos. Ahora dime lo que opinas acerca de esto. ¡Gracias!